Bueno, vamos, hija, vete a descansar, que yo me quedo cuidarla. Vamos. Pues voy a pasar por la peluquería para ver cómo anda todo, porque la Pili es muy buena chica, pero es un poco volada de cabeza. Mamá, no podés ocuparte de Federico, de darle de comer a Carlitos, de la casa y también de la peluquería ahora. ¿Cómo que no? Tú no sabes la capacidad que tenemos las abuelas de multiplicarnos. Vamos, vete, vete. Chao, vuelvo, hijita. Chao. Gracias, consellamos. Bueno. Por fin nos hemos quedado solas, ¿eh? Mi nietito hermoso. Ay, sabes que he hecho unos pantalones y unas camisolas muy lindas para vender en la peluquería. Mira, a ti te encantaría. Y también hice con unos retazos que nos han quedado ahí. Una ropita para niños. Eso va a salir como tiro seguro, ¿no? Tengo una sorpresa para ti. Estoy tejiendo pulóveres. Pero te estoy haciendo mono para ti, precioso. Que te va a encantar porque es de tu color preferido. Azul Francia, ¿entiendes? Mi amor, mi niña. Inesita. ¿Me estás escuchando, hija? ¿Eh? Ay, Dios mío. Ay. Enfermera. ¡Enfermera! Yo. Yusia. Ok. 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 Ok.